Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar la rueda de prensa con Marcelo. Por favor recuerden el procedimiento, hacemos una pregunta por intervención y antes deben identificarse con su nombre y el del medio. We begin of this press conference, please have in mind, we do one question for intervention and please identify yourself with the name of the company that you represent. Hola Marcelo, Alfonso Torres en directo para la Real Madrid Televisión. Un futbolista como tú que ha ganado 18 títulos ya con la Real Madrid, que ha jugado partidos importantes con el Madrid y con Brasil. ¿Con qué sensación llega a este partido y sobre todo también con qué sensación ve que llega el equipo a esta eliminatoria? Gracias. Pues con una motivación muy grande, sabemos lo que es ganar esta competición, sabemos lo que es ganar cada partido y eso nos motiva muchísimo a cada partido, a cada encuentro. Yo tengo ganado muchos títulos con el Madrid, pero tengo la motivación de todos los días de luchar, de entrenar para ganar más. Entonces eso yo creo que nos ayuda muchísimo a pelear por este partido, a pelear por defender este título. Hola Marcelo, Ale Rodríguez de Televisión Española. Supongo que este partido, además como ha ido la temporada, lo lleváis esperando mucho tiempo. Durante todo este tiempo que no os han salido las cosas como el año pasado y han llegado muchas comparaciones, cuidado con el PSG, mira que el PSG mete miedo. ¿Os sentís tocados un poco en el orgullo, con ganas de demostrar que sois los campeones? No, no, porque nosotros no tenemos que demostrar nada a nadie. Sabemos lo que podemos dar, sabemos lo que podemos hacer y es un partido muy bonito que la gente, todos los jugadores quieren jugar, pero que la gente hable, eso no nos molesta para nada. Tampoco cuando hablan muy bien de nosotros, eso tampoco nos sube a la cabeza. Entonces es un partido muy bonito que todos quieren jugar. Bonjour Marcelo, Pierre Nigue, la chaîne Equipe. Una pregunta para la Equipe. Una pregunta en Francia. Seguimos mucho la carrera y la trayectoria de Zidane. ¿Cómo piensa que entra, cómo valora Zidane como entrenador y cómo viven ahora mismo esta dificultad que tienen ante vosotros? Bueno, yo he hablado muchísimas veces del míster y para mí es una persona muy cercana, que nos ha ayudado muchísimo cuando ha llegado aquí, sigue nos ayudando y nada, es un grandísimo entrenador. La verdad que la situación no es la que queríamos estar ahora mismo, pero él ha hecho muchísimo por este equipo y va a seguir haciendo para que las cosas vuelvan a ser como antes, ¿no? Pero él tiene mucha paciencia, cree en su trabajo y lo más importante es que nosotros también creemos en lo que nos dice, en su trabajo. ¿Qué tal? Por aquí Marcelo, digo Miguel Fernández de Deportes 4. Ayer en una entrevista veíamos que decías que Neymar, como gran jugador que es, algún día jugará en el Real Madrid. No sé si es lo que más te preocupa. No, no he dicho eso. He dicho que algún día jugaría, tal vez jugaría. Que jugará, no, yo no he dicho que jugará. ¿Es lo que más te preocupa de este Paris Saint-Germain, Neymar, y si has cruzado algún mensaje con él? Sí, he cruzado varios mensajes, pero no hemos hablado de fútbol. Pues no solo Neymar, todo el equipo es muy bueno. No creo que sería un error pensar solo en Neymar en este partido. Está claro que es un grandísimo jugador que está en un grandísimo nivel, pero lo colectivo es más importante. Entonces, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no pensamos solo en Neymar, pensamos en toda el equipo. Bonjour Marcelo, Saber de Farge, RMC BFM. ¿Cómo vous préparez ce rendez-vous contre le Paris Saint-Germain? ¿Vos estimez donc que Neymar n'est pas le danger de número un, Kylian Mbappé y Vincent Cavani, qui est le meilleur buteur de Paris Saint-Germain? Y ahora mismo, ¿cómo preparan el partido también contra Neymar, Cavani y Mbappé? ¿Cómo lo preparan? Pues el partido, preparamos, sabemos lo que tenemos que hacer. Hemos tenido tiempo para preparar el partido. No voy a decir aquí lo que hemos preparado, pero es un partido, como he dicho, un partido muy difícil, primer partido de la eliminatoria. Pero como he dicho, no solo pensamos en Neymar, tampoco solo pensamos en tres jugadores. Pensamos en el París entero, porque el colectivo es más importante que tres jugadores. Está claro que son tres jugadores de nivel muy alto, pero estamos pensando en el colectivo. Hola Marcelo, por aquí Javier García para RealMadrid.com. Un partido de Champions en el Bernabéu siempre es especial. ¿Qué importancia tiene jugar este primer partido de la eliminatoria en casa? ¿Y qué último mensaje le darías a la afición que va a llenar mañana el estadio para apoyados? Bueno, siempre es un placer para nosotros, un orgullo jugar en el Bernabéu, al lado de nuestra afición. Entonces yo creo que nos puede venir muy bien. Sé que la gente mañana nos va a apoyar muchísimo, nos va a estar dando el apoyo que necesitamos para hacer un gran trabajo. Estamos preparados para eso y el mensaje es que la gente siga apoyándonos como nos está apoyando hasta ahora. Es que la afición para nosotros es muy importante y cada grito, cada empujón para nosotros es maravilloso, es muy importante. Buenos días, una pregunta para RTL. Ahora mismo el PSG vuelve de una terrible eliminación contra el Barcelona después de remontar a aquel 4-0. ¿Crees que este aspecto psicológico puede ser clave para conseguir pasar esta clasificación? No, no creo. Creo que cada partido es diferente y más cada temporada es diferente. No creo que ellos tengan esto en la cabeza y por supuesto que nosotros tampoco no pensamos en esto. Vamos a afrontar un partido que es muy difícil, un partido de dos partidos, ¿no? De la eliminatoria y nada, vamos a darlo todo. Pero no pensamos que ellos van a estar con esto en la cabeza. Buenos días, José Luis Sánchez de la Sexta. Tú conoces bien a la afición del Real Madrid, llevas muchos años aquí. Conoces también mucho a Neymar. ¿Tú crees que le gustaría al público del Bernabéu que jugar en el Madrid, que encajaría en el Real Madrid? Yo creo que sí. La afición del Madrid le gusta, jugadores buenos, ¿no? Neymar es una estrella mundial. Está claro que cualquier afición del mundo quería tener a Neymar en su equipo. Yo creo que sí. Alejandro Oliveira, TV Globo, Brasil. Tudo bom, Marcelo. Você conhece muito bem os jogadores que são decisivos nessa partida, Cristiano Ronaldo de um lado e o Neymar do outro. Queria que você falasse, sim, quais são as diferentes, as qualidades que os dois têm que dar para comparar. E você vai viver um confronto especial na lateral, né, com o Daniel Alves passando pelo teu lado. Perdona, tenemos que responder en español, el Madrid. Vale, vale. 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 Vale, vale. 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 Sí. Vale. Sí. Vale. Vale. Sí. Vale. Vale. Sí. Vale. 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 OK. Nada. Sabemos que los dos son grandísimos jugadores que pueden que pueden meter goles decisivos en este partido pero creo que el partido no se decidirá solo con los le estoy hablando no me está haciendo caso que los dos son muy buenos Pablo Fernando yo quería saber que os ha dicho el entrenador en los últimos días sobre la manera de afrontar el partido que sensaciones os ha transmitido que mensaje os ha dado sobre la actitud con que debéis salir al campo os ha dicho más palabras como intensidad, esfuerzo y responsabilidad o más palabras como tranquilidad calma, paciencia pues él nos ha dicho lo que tenía que decir lo que él cree que es bueno para nosotros y nosotros vamos a muerte con él Hola Marcelo, ¿qué tal? Martín Einstein de ESPN como lo dijiste un partido que se juega en dos campos es la primera parte de esta ¿de qué manera le condiciona? ¿y te condiciona a ti el hecho de que un gol del Paris Saint Germain penaliza en un equipo que además tiene una delantera como la de ustedes bueno, un equipo que marca muchos goles? bueno, sí es un equipo que ataca muchísimo yo creo como yo creo que el partido es muy abierto porque los dos equipos atacan mucho está claro que si pasa eso de algún gol te penaliza pero no te aclara la eliminatoria ¿no? porque son dos partidos uno en casa otro fuera y vamos a verlo el primer partido a ver cómo cómo va y luego ya ya pensaríamos en la vuelta para terminar vamos a hacer las últimas dos preguntas para Marcelo hola Marcelo Fernando Herrero de Fox Sports la sobre excitación o el exceso de motivación a veces puede jugar como un arma de doble filo como capitán ¿cómo se puede canalizar esa presión dentro del vestuario antes de un partido como el de mañana? bueno estamos acostumbrados a la presión presión siempre hay llevo aquí 11 años y es normal pero tenemos que saber tenemos que estar con la cabeza muy fuerte con la cabeza muy con la mente muy muy tranquila para poder hacer bien nuestro trabajo la presión no nos molesta para nada está claro que la presión cuesta un poco más pero yo creo que es normal estamos acostumbrados a jugar con presión como he dicho llevo aquí 11 años y nunca nada ha sido fácil última pregunta hola Marcelo aquí al final Alberto Piñero llevabais unos partidos jugando con el 4-3-3 y el otro día ante la Real Sociedad jugasteis con el 4-4-2 la posición de lateral puede ser una de las que más afecte este cambio de sistema y además teniendo en cuenta los atacantes del Paris Saint Germain cómo te sientes más cómodo cómo crees que le vendría mejor al equipo jugarle al PSG con un 4-3-3 o con un 4-4-2 bueno el míster nos dice cómo tenemos que jugar y nosotros jugamos yo quiero jugar yo no me da igual yo quiero jugar y ganar así que lo que nos diga el míster tenemos que hacer yo creo que no es muy importante la forma de 4-4-2 o 4-3-3 tenemos que jugar luego cada uno haciendo su trabajo es lo más importante muchas gracias lo pillas plumilla marco es conó cristalería chamberí o mejor